¡Suscríbete al canal! ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! ¡Es sentirse con fe en el corazón! ¡Y aunque todos me digan que eso no es verdad! ¡Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más! Dios te quiere a ti, eres importante para Él Tienes que aceptarlo ahora mismo por la fe Aunque tengas dudas, Él después te las aclarará Deja el conformismo de este mundo y sin Él ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! ¡Es sentirse con fe en el corazón! Y aunque todos me digan que eso no es verdad ¡Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más! Siéntese por favor Son por las siguientes personas Cumpleaños Una acción de gracias Por un año más de vida De Doña Franca Pesano Que es una agente de evangelización Dios bendiga a Doña Franca Es el trabajo que realiza Acción de gracias Por el cumpleaños de Claudia Morales Romero Acción de gracias Por los 85 años de vida Doña Carmen Edith Mejía Cuello También La familia Escobar La Fuente Da gracias por las siguientes personas Que cumplen años en el seno familiar Alberto Pol Escamilla Natalia Barreto Escobar Diana Escobar La Fuente Alex Miranda Escobar Andrea Vázquez Escobar Jorge Mario Escobar Camargo Feliz cumpleaños para todos estos miembros De la familia Escobar La Fuente Al Sagrado Corazón de Jesús Y de María Por la protección de la familia Costa Luis Fernando Juan José Alberto Alonso María Cecilia Las intenciones de Juliana y Carolina Por la familia de Villar Mosquera Especialmente la salud de Camila Andrea La familia Riscada Lozano Y la familia Gómez Castro Especialmente la salud de Evelia Al Señor de los Milagros Y a la Virgen Por la recuperación de Don Alonso Menjura A la Virgen Rosa Mística Y a la Santa Rita de Casia Por la familia López Peña Katia López Intenciones de Doña Alba Peñalosa Y su familia A la Virgen de Fátima Por la recuperación y posoperatorio De Ana María Salas Marchena Intenciones de su esposo Hijos y nietos Por Don Iván Leonardo Seda García Su bendición y liberación La acción de gracias Por la sanación de Laura Camila Castillo Las intenciones de la familia Banegas Reyes Acción de gracias Por la salud y bendiciones Recibidas durante la pandemia De la familia Morales Romero Blanco La salud de Don Luis Eduardo De la Rosa Cotes La salud de Miguel Alfonso Rebollo Martínez También oramos por la salud De Edwin Gil Mora De profesor Elías Cárcamo De Álvaro Villadiego De Rosalba Bernal Nuestra vecina De Freddy Vergara De Yanet Arcila De Deice Ojeda De Judit Andrés Y Carlos Oedín De Nora Gil De Carolina Posada De Alexander Aso De Gladys Pereira De Turbay Y de Susana de Acevedo La salud de Harry Nicolás Abuchaybe Y por nuestros hermanos difuntos Don Filadelfo Rafael García Jiménez En su quinto año De fallecido De intención de su esposa Doña Magalys Cabarca Sus hijos Y de su cuñada Maritza Cabarca De Ripor También por Don Wilson Díaz Cuyoque De fallecido Gustavo Cardonel Barros En sus quince años De intención de sus hijas Doña Emilia De La Fuente de Escobar En sus veintiún años De fallecida Jorge Escobar Camargo Intenciones de la familia Escobar La Fuente Memoria del cumpleaños De los difuntos Rafael Morales Ruiz Lucila Niño de Romero María Ruiz de Niño También por nuestra Hermana difunta Ludivia Cortés Doña Raquel Ana Raquel Suárez de Amín Doña Ana Raquel Tiene hoy memoria De su cumpleaños Su onomástico Elvira Herrera Bustillo Sus dos meses De fallecida Intención de la familia Suárez Pedrosa Doña Josefina De Botero Oramos por los hermanos Difuntos Gilberto Cerda Nicolás Javier Molina De La Hoz Henry Canedo Acosta José Antonio Name Elodia Sandoval de Humada Hernán Navia Jorge Sagara Dames De honor Jacir Jacir Géne Ocío Acosta Gabriel Eduardo Jacobo Y Alfonso Acosta Bende Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Estas intenciones y las que ustedes puedan tener en su corazón las traemos ante el altar del Señor recordando que Dios que todo lo puede Dios alcanza para todos de pie En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y la esperanza de Dios Padre de Dios Hijo Jesucristo de Dios Espíritu Santo estén con todos ustedes y con su Espíritu Al Señor que es compasión y ternura al Señor que es misericordia infinita pidamos en la gracia del perdón Señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna Amén Señor Tú eres la luz y nosotros te ocultamos por eso Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor Tú eres la vida y nosotros y nosotros la destruimos por eso Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros oremos oremos acrecienta Señor en tu bondad la devota entrega de tu pueblo para que al mortificar su pueblo su cuerpo con las privaciones renueve su espíritu con el fruto de las buenas obras por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra Lectura de la profecía de Jonás El Señor dirigió la palabra a Jonás Ponte en marcha y vea la gran ciudad de Nínive Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré Jonás se puso en marcha hacia Nínive siguiendo la orden del Señor Nínive era una ciudad inmensa hacían falta tres días para recorrerla Jonás empezó a recorrer la ciudad desde el primer día proclamando dentro de 40 días Nínive será arrasada los ninivitas creyeron en Dios proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal desde el más importante al menor la noticia llegó a oídos del rey de Nínive que se levantó de su trono se despojó del manto real se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros que hombres y animales ganado mayor y menor no coman nada que no pasen ni beban agua que hombres y animales se curan con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia quien sabe si Dios cambiará y se compadecerá se arrepentirá de su violencia de su violenta ira y no nos destruirá vio Dios su comportamiento como habían abandonado el mal camino y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles así que no la ejecutó palabra de Dios te la vamos Señor un corazón quebrantado y humillado oh Dios tú no lo desprecias un corazón quebrantado y humillado oh Dios tú no lo desprecias misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado un corazón quebrantado y humillado oh Dios tú no lo desprecias oh Dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu un corazón quebrantado y humillado oh Dios tú no lo desprecias los sacrificios no te satisfacen si te ofrecieron un holocausto no lo querrías el sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú oh Dios no lo desprecias un corazón calentado humillado oh Dios tú no lo desprecias tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra es eterna en ella esperaré ahora ahora dice el Señor conviértanse a mí de todo corazón porque soy compasivo y misericordioso tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra tu palabra es eterna en ella esperaré el Señor el Señor el Señor esté con ustedes y con su espíritu proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas gloria a ti Señor en aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles esta generación es una generación perversa pide un signo pero no se dará más signo que el signo de Jonás pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive lo mismo será el hijo del hombre para esta generación la reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen porque ella vino desde los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno que es más que Salomón los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos muy amados hermanos Jesucristo gracias a Dios no se parece mucho a estos grandes personajes que uno llama celebridades sean celebridades del mundo del espectáculo sean del mundo de la política de todos modos sean celebridades que ellos mismos creen que son celebridades por ejemplo de las redes sociales y cosas así y saben porque no se parece porque Jesús sospechaba de toda multitud que lo siguiera a él creo que hace algunos tiempos les decía yo ese asunto cuando había mucha gente Jesús decía epa esta gente que está aquí quien sabe que andarán buscando buscan pan yo no soy panadero buscan un rey yo no voy a pelear con roba por ustedes Jesús no se comía el cuento de la popularidad y al parecer como que al contrario cuando estaba más alto en su rating de popularidad decía cosas como esta por ejemplo la gente uno tiene que cuando era Biblia poner atención a cada palabra dice la gente se apiñaba alrededor de Jesús que significa apiñarse los ojitos de la piña se apretujaban en una parte dice así la gente se aglomeraba alrededor de Jesús hasta pisarse los unos a los otros es decir Jesús en su momento la tenía toda era el líder ahí su índice de popularidad estaba bien alto pero que pasaba cuando pasaban cosas como esas cuando Jesús volteaba decía un momentico que quiera ser discípulo mío que cargue con su cruz de cada día y me siga el que no es capaz de renunciar a padre madre carro casa beca avión lo que sea por mí que no me siga yo no diría pero por qué hace Jesús eso es que Jesús siempre va como purificando él no está tan contento que la gente lo siga por lo que no es o que busquen en él lo que él no les va a dar y aquí también la gente se apiñaba y mira lo que le dijo generación perversa y dice caramba Jesús era muy seguro de sí mismo porque de pronto hubiera hecho eso y se hubiera ido todo el mundo ni se hubieran quedado siquiera los seguidores bueno ahí parece que sí se quedaron algunos pero voy diciendo eso ustedes están pidiendo un signo o sea un milagro pero bueno el Señor Jesús aprovecha esa circunstancia para darnos a nosotros una enseñanza que nos va a servir no solamente para Jonás Salomón y Jesús que Jonás es una prefiguración de Jesús de su muerte en el vientre de la tierra Jonás el tiempo que estuvo en el gran pez en el vientre del gran pez es una prefiguración de esa muerte de Cristo y cuando sale Jonás a predicar convierte a Nidive la salvación en Jesús resucitado la sabiduría de Salomón es una prefiguración de Jesús porque Jesús mismo él es la sabiduría hecha persona así como la palabra de Dios se hizo carne y nace Jesús pues esa palabra de Dios es sabiduría se hace persona y nace Jesús entonces Salomón también es una prefiguración de Jesús y le decía que no solamente a todos estos personajes si usted se va allá Adán mismo desde Adán Jesús ¿quién es? es el nuevo Adán Adán no es sino una prefiguración de Jesús Abraham Isaac Jacob los patriarcas Moisés Samuel todos esos grandes personajes de la Biblia si ustedes se fijan estaban prefigurando es decir adelantando en figura imperfecta al que iba a venir después que Jesucristo el Señor en figura perfecta Jesucristo es la imagen visible de Dios invisible y fue prefigurado por todos esos personajes que nosotros conocemos del Antiguo Testamento entre otras cosas nosotros como cristianos católicos cristianos neotestamentarios del Nuevo Testamento en el fondo nosotros guardamos el respeto por la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento y las tenemos y las programamos aquí en la Eucaristía y todo lo demás sin embargo nuestro Testamento es el de Cristo el Nuevo Testamento es el que nos vale para nosotros como ley porque tenemos ese Antiguo Testamento porque ahí está una revelación una preparación de la venida de Cristo y porque justamente esa preparación se da con todas esas situaciones que nos garantizan que ese Hijo de María que ese Hijo de San José a los ojos del mundo ese es el Hijo de Dios porque así la Sagrada Escritura lo fue prefigurando en cada uno de estos personajes hoy Jesús trajo a corazón a dos de ellos para enrostrarles a estas personas que en realidad ellos están buscando un signo como el de Jonás para decir oh que bien ese profeta no le creyó porque duró tres días en el vientre de un gran pez un cetáceo pues fíjense que Jesús va a durar tres días en el vientre de la tierra muerto y va a resucitar y la gente vino buscando solamente palabras de Jesús como árbitro entre sus situaciones como decía Salomón y Jesús dice que hay uno que es más que Salomón y es más que Jonás y entonces yo le añado y digo y es más que el rey David y es más que Abraham Isaac y Jacob y es más que Noé y es más que Adán y es más que cualquier patriarca o cualquier profeta de esos grandes profetas de la Biblia como Elías como Eliseo y como los profetas que tuvieron libros cada uno de ellos ¿a quién vamos a ir nosotros? como dicen los apóstoles solo tú tienes palabra de vida eterna ninguno de esos anteriores que yo nombré por mucho que hicieron tuvieron palabra de vida eterna no tuvieron palabra de Dios para ellos pero quien les podía asegurar que siguiendo su palabra alcanza la vida eterna es Jesús quien puede haber vencido la muerte misma no la prefiguración que fuera de Jonás estar en el vientre de un gran pez que ya uno hizo un gran milagro pero no estaba muerto Jesús sí murió y resucitó entonces qué bueno que Jesús nos habla con esa claridad es directo es claro cuando nos dice aquí hay uno que es más que Jonás aquí hay uno que es más que Salomón aquí hay uno que es más que Moisés y aquí hay uno que es más que cualquier celebridad de las que la gente sigue y que la gente se muere por tocarlo y por verlo porque todas esas celebridades llegó el día en que se murieron por una sobredosis se murieron por una cosa colonizada que les pasó y pum se acabaron y Jesús sigue allí vivo Jesús sigue allí resucitado Jesús sigue allí sabio Jesús sigue allí compasivo Jesús sigue allí misericordioso para todos nosotros en esta cuaresma que vamos caminando hacia la pascua cristiana hacia la muerte y resolución de Cristo estemos seguros de aquel en quien hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús el que es más que cualquier otra cosa y que bueno que lo diga el mismo porque es la única persona hay frases que dice Jesús que la única persona en el mundo que ha podido decirlas es él como decir eso yo soy más que Salomón más que si es verdad o como aquella frase que dice ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo solamente Jesús puede decir eso si la dice otra persona mi hijito ese no es amigo suyo usted quiere otra cosa pero Jesús si la puede decir y Jesús le puede decir aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón si yo digo a ustedes que aprenden de mí que soy humilde el hecho de decir yo que soy humilde ya estoy diciendo que no soy humilde porque estoy proclamando mi humildad pero Jesús si lo puede decir porque Jesús es Dios Jesús es Dios Hijo entre nosotros así que junto con María Santísima con San José en este año dedicado a este gran patriarca vamos a ir caminando con Jesús hacia la cruz del Calvario pero no nos vamos a quedar en la cruz del Calvario sino que Él que es más que todos los demás que es más que los profetas que es más que todo la humanidad junta va a resucitar y con Él vamos a gozar de la gloria de la salvación alabado sea en nombre del Señor alabado sea para siempre por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor por aquellos a quienes queremos por nosotros y nuestra amistad por los vivos y por los difuntos te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor hermanos los invito a orar para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Jesucristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia te ofrecemos te ofrecemos Señor los dones que tú nos diste para que te los consagráramos y así como para nosotros los conviertes en sacramento que también llegan a ser auxilio de eternidad por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario verdad es justo darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro porque concedes bondadosamente a tus fieles esperar con gozo año tras año con alma purificada a las solenidades de la Pascua para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad frecuentando los misterios que dan vida nueva alcancen la plenitud de la gracia de los hijos de Dios por eso con los ángeles y cercángeles y con los tronos del cielo cantamos el himno de tu alabanza Santo 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 el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti Hosanna 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 los ángeles cantan Hosanna 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 cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor Hosanna 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 los ángeles cantan Hosanna 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 cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor y es la fuente de toda la santidad santifica estos dones te suplicamos con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo cuando él iba a entregar su vida por nuestra salvación estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos te dio gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío de mismo modo acabado la cena tomó el cáliz con el vino te dio gracias con la plegaria de bendición que pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza novia eterna que se derramará por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es hermanos el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así padre de bondad celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu muy llamado Hijo Jesucristo que ofrecemos el pan de la vida el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia cebrando la Eucaristía te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congreguen en la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo que bendigas padre de tu iglesia peregrina a quien la dirige el Papa Francisco a nuestros obispos Pablo y Víctor y a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño y llévalos a la perfección de la caridad recuerda a tus hijos difuntos Filadelfo Rafael García Jiménez Wilson Díaz Ulloque Gustavo Carbonell Barros Emilia de la Fuente de Escobar Jorge Escobar Camargo Rafael Morales Ruiz Lucila Niño de Romero María Ruiz de Niño Ludivia Cortés Ana Raquel Suárez de Amín Elvira Herrera Bustillo Josefina de Botero Gilberto Cerda Nicolás Javier Molina de la Hoz Henry Canedo Acosta José Antonio Name Elodio Sandoval de Humada Hernán Navia Jorge Zagarra Adames Leonor Jacir Jacir GN Ocio de Acosta Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendé Luis Eduardo Díaz padre Luis Eduardo Díaz hijo a todos los fieles difuntos admíteros padre en la contemplación de tu rostro en el cielo ten misericordia de todos nosotros ten misericordia de Franca Pesano en su cumpleaños ten misericordia de Claudia Morales Romero en su cumpleaños y de los 85 años de vida de tu hija Carmen Edith Mejía Cuello ten misericordia señor del cumpleaños de Alberto Polo Escamilla de Natalia Barreto Escobar de Diana Escobar La Fuente de Alex Miranda Escobar de Andrea Vázquez Escobar de Jorge Mario Escobar Camargo de misericordia de la familia Costa especialmente de tus hijas Juliana y Carolina de la familia de Villarmosquera especialmente de Camila Andrea de la familia Rizcala Lozano y la familia Gómez Castro a piedad del señor de la salud de don Alonso Menjura de tus hijos de la familia López Peña especialmente Katia López de las intenciones de Alba Peñalosa y su familia de Ana María Saras Marchena y su salud de Iván Leonardo Cerda García de Laura Camila Castillo de la familia Vanegas Reyes de la salud que le ha regalado a la familia Morales Romero Blanco Le vuelve el señor la salud a tus hijos Luis Eduardo de la Rosa Cotes Miguel Alfonso Arbollo Martínez Edwin Gil Mora a profesor Elías Cárcamo Álvaro Villadiego Rosalba Bernal Freddy Vergara Yanera Racila Deisi Ojeda a Judit Andrés y a Carlos Nora Gil Carolina Posada Alexander Aso Gladys Pereira Susana Acevedo y Harry Abuchaybe Recuerda señor tus intenciones por todos nuestros seres queridos que nos piden oración de intercesión Decir con María la Virgen bienaventurada el patriarca San José su esposo los apóstoles y mártires San Juan María Vianey nuestro patrono y cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal de todos los males líbranos Señor y concédenos la paz para que ayudados por tu amor y misericordia nos veamos libres de pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no veas nuestro pecado sino nuestra fe conforme a tu palabra concédenos paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de Cristo Jesús esté con todos ustedes y con su espíritu con un gesto de hermano vamos a compartir la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad ten piedad Señor ten piedad de nosotros y danos la paz en lo caricia de Cristo Jesús el Cordero de Dios eres el que quita el pecado del mundo y aventurados ustedes que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero Señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme aquí hay uno que es más que Jonás aquí hay uno que es más que Salomón dice el Señor Amén Amén Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque me has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Señor, hoy tu nombre es más que una palabra, es tu voz que resuena en mi interior, que me habla en silencio, que quieres que haga por ti. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Comunión espiritual. Señor, creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Concéle, Señor, descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concéle, Señor, descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros amados difuntos, Fidelfo Rafael García, Wilson Díaz, Gustavo Carbonell, Emilia de la Fuente, Jorge Escobar, Rafael Morales, Lucila Niño, María Ruiz, Ludivía Cortés, Anarajel Suárez, Elvira Herrera, Gilberto Cerda, Nicolás Javier Morina, Henry Canedo, José Antonio Ename, Elodia Sandoval, Hernán Navia, Jorge Zagarra, Leonardo Jacir, Gene Ocio, Gabriel, Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendé, Luis Eduardo Díaz, padre, Luis Eduardo Díaz, hijo, por la infinita misericordia y tenora de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, que siempre nos nutres con tus sacramentos, con senos que al servirnos de alimento, nos comuniquen también la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La reunión del clero del día de hoy, pues, recibimos algunas instrucciones acerca de este tiempo de cuaresma y Semana Santa que se aproxima. Ya estaré dando algunas indicaciones, por lo pronto hasta ahora al subispo le comunicaron a las autoridades que durante la Semana Santa no temamos un toque de queda, ni una ley seca, por lo menos en Barranquilla como tal, que vamos a tener la posibilidad de tener las celebraciones, lógicamente, guardando las restricciones propias, los protocolos propios, así que vamos a estar pendientes de esas instrucciones, pero si tendremos Semana Santa presencial, bendito sea Dios. Yo tenía que esperar esta reunión de hoy para saber qué noticias había. Y otras cosas más que hay que estar pendientes en este tiempo, la Comunicación Cristiana de Bienes, ya nos dieron la campaña como hay que hacerla, y estaremos presentando tanto aquí a las personas de la comunidad, como a la comunidad virtual que también nos sigue a través de las redes de Facebook y de YouTube. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sus hogares, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre Amorosa del Cielo, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una noche muy tranquila y muy llena de Dios. Gracias, Padre. Auxiliadora, oh Virgen bella, de nuestra vida, sé tú la estrella, en las borrascas, la dulce calma, de quien te invoca, confé en el alma. Tus hijos somos, ser nuestra guía, Auxiliadora, madre querida. Tus hijos somos, ser nuestra guía, auxiliadora, madre querida. Tú que en el cielo, reina hermosa, míranos dulce, madre amorosa, y por tu amable, divino niño, a no nos brides, a no nos brides, de tu cariño. de tu cariño. Tus hijos somos, Tus hijos somos, tus hijos somos, ser nuestra guía, auxiliadora, madre querida. madre querida. Auxiliadora, madre querida. Tus hijos somos, tus hijos somos, ser nuestra guía, auxiliadora, madre querida. madre querida. Auxiliadora. 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 Auxiliadora.